¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Hoy vamos a conocer al suscriptor con más suerte de la historia de Skin Club. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya estamos en toda la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros un 7% extra en vuestro depósito, entraréis en el sorteo mensual que hago para todos los depositantes de un cuchillo. Acaba la semana que viene, así que muchísima suerte a todos. Y a la hora de añadir dinero tenéis varias maneras de hacerlo. Vamos a verlas. G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago. También tenéis tarjeta, skins y por último criptomonedas. Y antes, chicos y chicas, de ir a la gozadera, vamos a ver al suscriptor con más suerte que he visto en mi vida. Caja de 6 dólares. Y vais a ver que en la primera de ellas le aparece el AVP Kugnir. Una de las armas más codiciadas. Más de 1.600 dólares. Se ha sacado con solo 6 dólares. Esto no lo he visto en mi vida. Muchísimas felicidades, tío. Y nosotros vamos al lío hoy. Voy a intentar sacar algún cuchillito. Si puede ser Case Harden es para ver si es Blueheim. Pero bueno, luego vamos a ir viendo a ver si tenemos suerte. Vamos a abrir estas cajas que pone que son bestsellers. Vamos a ver si son verdad. Esta es la típica caja. Vale, esta es la de arma de mierda o cuchillaco. Vale, he ganado dinero, ¿no? Porque he puesto 80 pavetes. Vale, bien, vamos ganando dinero. Mientras nos toque un cuchillo en esta caja, vamos bien. A ver si tenemos... Vale, ¿me sirve? ¿Eh? Casi hago el completo. Casi hago... ¿What? ¿What? ¿Pero qué posibilidades tenía de hacer esta mierda? Hostia, se ha abierto esta caja una barbaridad de veces y no me va a pasar esto en la vida. Por cierto, como veis, aquí es que ha cambiado esto. Estas son las de skin que tenemos y esto es el balance. Vamos a ver con el ultravioleta aquí, caja. ¡Wow! Hostia, sin palabras. Porcentaje absurdo lo que tenía ahí, ¿eh? Esta caja me va peor, tengo que decirlo. Esta caja me va bastante peor porque estas cajas, al valer más dinero que las otras, es como que quitan mucha posibilidad. Esta caja no me va tan bien. Ya vais a ver que saco un cuchillo si es que... Bueno, de hecho, el otro día la abrí bastante y no me tocó ninguno. Yo se lo pido... Vale, uno. No está mal. El good knife. ¿Cuánto dinero es? 100 dólares. Perfecto. Vamos a vender el resto. ¡Qué suerte he tenido antes! ¡Hostias! Mira, una batalla de cajas por una caja de 30 pavetes. A ver si no las llevamos. Ah, no. Son dos cajas de 15. Disculpad. Esa es una mierda. La mía está mejor. Vamos a ver la segunda caja. Venga, va, 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 va. ¿Bien? ¡Bien! ¡Ganamos, chicos y chicas! No creo que mucho. 10 dolaritos, pero bueno. Nada, nada mal para ser una batalla de 30 pavos. Y os recuerdo, como siempre, abrir cajas. O sea, puntos para que os den balance gratis y cajas gratis. Como veis, estoy bastante alejado de ese nivel 18. Me va a tocar abrir muchísimas cajas. Y vamos con esta, que básicamente es solo skins hiper bestias, chicos y chicas. Vamos a ver si nos toca la VP. Vale, perfecto. Si nos toca la EV4, creo que está bien. Mientras no nos toque la Nova, yo creo que vamos bastante bien. 126 pavos. Genial. ¿Y cuánto habíamos puesto? 115. Pensaba que había ganado más. No os voy a engañar. Ahora vamos con la Simov. Que nos toque la VP, que nos toque la M4, que nos toquen cosas que nos hagan ganar dinero. El AWP, el AK, carencias. Vale. Si nos toca alguna de estas Factory New, nos podemos salvar. 74 pavos. Aquí hemos perdido. Vendemos las armas con las que hemos perdido dinero. Son 150 pavos, eh. Hostias. Pensaba que era bastardo. O sea, menos. ¿Vale, AK? ¿Mala? ¿Mala? Joder, tío. ¿Con cuánto nos hemos quedado? 68, tío. Encima me toca la peor AK de la historia. Qué bajón. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a darle a una cara. Venga, va. Vamos a darle a una de 199 pavos. Nos quedarán 196. Vamos a ver si nos toca algo increíble. Uy, la Medusa hubiera sido tan bonito. Creo que esta va a ser más o menos igual. 128 dólares. Voy a vender algo. Vamos a ver. ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo vender que sea baratillo? Vamos a ver. Esto de 8 pavos. Perfecto. Y vamos a abrir, chicos y chicas. Otra más de estas. Y ahora sí que sí. Nos vamos a ir a los upgrade. A ver si nos va bien. Creo que hemos ganado. Eh... Bueno, vamos a verlo porque he empezado con 1000 dólares aproximadamente, ¿no? Tenemos estos guantes que no sé cuánto me van a dar. Vale, hemos ganado unos 100 dólares. Perfecto. Y ahora vamos a ver los upgrade. ¿Cómo nos va? Perfecto. Aquí lo tenemos. Vale, vamos a ver los objetos que hay. Una Dragon Lore. Consíguela, loco. Consíguela. ¿La USP Factory? ¿1000 dólares? ¿En serio? La Kijabara, tío. La Kijabara va a ser la clave. La Kijabara va a ser la clave. Llevo esperando ver una Kijabara en la página mucho, mucho tiempo. Pero mucho. ¿Dónde está la Kijabara? Compañera. No, aquí la tenemos. 64, 75. Que decida el destino. Que decida el destino, chavales. Y... ¡Vámonos! 75,82%. Por favor. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Lo conseguimos, chicos y chicas. Es que esta arma ha aumentado el precio una barbaridad. Y como sabéis, soy otaku y la quiero en mi inventario. Así que la vamos a sacar y, por supuesto, la estaré estrenando con el resto de skins. Y ya tenemos el arma, chicos y chicas. Esta es la Kijabara encima con pegatinas que van a quedar increíbles. Así que la recibimos y la estrenaremos próximamente. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que el vídeo os haya resultado súper entretenido. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis depositar para entrar en el sorteo de ese pedazo de cuchillo. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.